¡Hola amigos de YouTube! No, no va a tocar nada nada nomás para abrir mi video Bienvenidos a mi canal, hoy voy a estar haciendo el video en español porque vine a Juárez Quería hacer vlog mi día Y como vengo a México, entonces tengo que hablar puro español porque me va a ver bien payaso si estoy hablando inglés O sea, no va con las vibras que vamos a tener este día Pero si no están suscribidos a mi canal, suscríbanse en abajo y háganme un like si les gusta mi video Creo que ahorita voy a ir al gimnasio porque hoy era mi día de descanso y no pude ir al gimnasio en mi casa Creo que vamos a ir al gimnasio ahorita Nunca he ido a, creo que se llama The Gym Co Ahorita vemos que hacemos Y ya se llama Si veo, si veo, si no, si no estoy mandando, no mando mensajes, si veo, si veo, si veo, si no estoy mandando mensajes, que se me canse a la vista, me enseñan algo, si veo borros, pero si no estoy mandando mensajes, yo veo todo, a ver, veo todo. ¡Jonathan! ¡Tu visa, mi amor! ¿Hasta cuándo la tienes? ¡Guau! ¡Oye, qué hermoso! ¿Qué? Es de trabajo. ¡Ah, es de trabajo! Pues más perfecto todavía. Ya sé, esto es que no está malo. ¡Jonathan! ¡Felicidades, mi amor! ¡Jonathan! ¿Por qué no te ves contento? ¿No quieres trabajar? ¡No, no trabaja! ¡Voy a ir a Kansas City! ¿Sí, mi hijo? ¿Dónde está eso? ¿Ya te lo presentaron en el trabajo y todo? ¡Ay, mi amor, qué gusto me da! ¡Me voy a ir el viernes! ¡¿El viernes?! ¡Oh, mi amor! ¿Dónde está Kansas City? ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¿Por cuánto te vas a ir? ¡Por nueve meses! ¡Oh, Jonathan! ¿De qué se trata el trabajo, mi hijo? ¡Es una empaquetadora y presentadora de alimentos! ¡Nos mandas fotos! ¡Ay, qué gusto, mi hijo! ¡Qué gusto me da, mi amor! ¡Jonathan! ¡Felicidades, mi hija, mi vida! ¡Pérate eso! ¿Ya te vas a quedar los nueve meses? ¡No, no, no! O sea, ¿puedes venir y volver? Sí. Sí, pero lo malo es que está muy lejos. Sí. Son 16 horas. ¿16 horas en avión o...? Ay, no en avión, ¿verdad? En camión. En el camión. ¡Ah! ¡Pues no está tan feo! Y en el avión, pues, está... ¿Como unas cinco? Está muy caro. Pues, está más caro. ¡Pero vas a ganar más dinero! Pero, pues, tengo que mandar, tengo que comprar allá, pagar mis duiles, tengo que... Y de libre nos llevan a Santa Fe. ¿Oh, sí? A los paisanos de ahí. ¡Oh, no, no! Y de ahí ya me voy. Yo te llevaría, pero yo no descanso ese día. Y le iba a decir que si... Que si iba ahí... Le iba a decir que le iba a mandar unas cosas con Kevin. Para que fuera y ya... Y yo verla ahí. ¡No! Pero no, se me hace muy lejos. ¡Ah, no! Sí, como en el libre no te compras el permiso. Sí. Todavía no te compras el permiso. No te compras el permiso del permiso. No te compras el permiso. ¿Por qué quiere llorar? ¿Por qué quiere llorar? ¿Quieren llorar o por qué quiero llorar? Me están pasando una energía. En contraropas. En contraropas. Hasta lo tienen que avisar en el carro Como si no sabemos Como si no salen Y va a ser una taruga que se deja que el viejo La mampone Que intoxica Tiene lo que yo tengo de cocinera ¿En el camión hasta allá? De 6 horas No está mal Casi un día El camión de la máquina ¿Más ahora quieren paso? Aquí en el paso Ah, ahí se sube en toda la ola ¿Y quién te arregló eso? ¡Órale! ¡Órale! ¡Está mudando, mi amor! ¡Hola, Óscar! ¿Cómo estás? ¿Bien? Dile hola a YouTube Dile hola a YouTube Hola, Piacomo! Bien, eso lo vio Así, póntalo así Oh, no, mi amor Tienes la mano Tienes la mano Así, mira Así ¿Cómo? 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 ¿En esa? ¿Qué te gusta jugar Oscar? Ahí entra No, 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 no Allá, para allá A ver, a ver ¿Aventala? El Oscar quiere jugar a esta cosa El Oscar desde que ella viene pensando Que va a venir aquí ¿O no es cierto? No ¿Cuál dijiste que vas a jugar cuando viene tía? Eh, Mario El Batman No, no Agarra una Trecio, Trecio No, ¿por qué? ¿Por qué está el de Mario? ¿Cómo? Mario Papá, ya se le está acá, a la la tuya Trecio Trecio Ahí toqué un juego Acá sí también Los Juegos Olímpicos Te amo Mi vida Te amo Te amo Te amo No, no Le hago No lo mates Ay, mi amor Mira, ahí sí ¿Qué? Los carritos Ándale No, 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 mi amor Mira, aquí tengo unas galletitas ¿Una de galletitas? no te vas a ir pero no te vas a ir no te vas a ir no te vas a ir a O'Reilly Auto Bars sabemos lo importante para que tu carro se vea Oscarito como esta grandote moni oh no no estamos adentro yo y Oscarito estoy viendo si me voy que perdí un juego él esta jugando un juego quieres decirles algo si que quieres decir voy jugando un juego perdí perdió cuantos años tienes no tengo uno yo tengo cuatro tu hermano tiene uno y tu tienes cuatro ya esta creciendo esta bien grande esta bien grande eh por acá que te gusta comer eso te gustan los dulces eh los dulces no come eh come huevo y y son y ya y ya y que que música te gusta bueno este pues estoy esperando no mas que todos entren aquí adentro y luego ya creo que voy a agarrar un Uber para ir ah aquí a quiero otro juego quiero otro no tiene otro ahorita lo cambiamos si pero los veo en el gimnasio ok señor gracias de verdad buena tarde igualmente gracias la que el que el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Are you crazy? Se me senta ninja. Gracias. 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 I just... Like... 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya acabamos de llegar de la tienda, fuimos al gimnasio y luego ya regresamos de la tienda. Ya fui al trabajo como mil veces, también al otro ya, pero... Me di cuenta que nunca cerré el video, tengo que cerrar... Pero, este... Sí. ¿Por qué quieres decir hola? Hola a toda mi raza mexicana. Pero, este... Ya ahorita nomás vamos a comer y luego ya me voy a dormir. Este, este, si les gustó mi video, este, si les gustó mi video, háganlo like y suscríbanse a mi canal para ver más de mi vida. Les veo para la próxima. Bye.